La superposición de la mujer, por ejemplo, que muy bien dices, es porque a veces la mujer mostramos una cara, pero luego, digamos, no es que seamos dobles, seamos engañosas, ni que tratemos de engañar la realidad, pero que podemos ser dos mujeres en una, y a veces hasta tres. Yo amo mucho a la vida y amo mucho a las mujeres, y amo mucho también, la raíz de la vida para mí es la mujer. No es que yo desprecie al hombre, sino muchísimo menos. Lo que pasa es que la mujer para mí es el punto donde sale la vida y donde también termina la muerte, ¿me entiendes? Es algo como, no es simbólico, sino que es real. Y entonces yo las quiero representar, las represento siempre con plantas, con flores, con mi mundo que ya conocéis, y que siempre será y seguiré siendo. Eso y la muerte. ¿La muerte por qué? Pues porque la muerte está presente en la vida, y la vida es muerte también. Cada momento que pasa es un momento menos que tenemos. Lo que quiero decir es que siempre el pintor, por naturaleza, siempre tiene que pintar la muerte. Mira al Guernica, tampoco me estoy yo, digamos, comparando con Picasso, sino que yo tengo mi mundo. Si tú llegas a algún sitio, sea Nueva York, sea París, sea Johannesburgo, yo que sé, donde tú quieras, y ves un cuadro, dices, este es un cuadro de Pilar Comunte, y eso es lo que he querido conseguir. Que siempre, siempre, siempre mis obras se identifiquen, que se identifiquen no porque se parezcan a, sino porque crees un Pilar Comunte. Tengo mi mayor, digamos, vicio, pero horto, no es un vicio pequeñito, es uno casi inconfesable, son los lapiceros de colores. Los tengo, no sé cuántos tarros, de todos los colores ha habido así y por haber. Los rojos con los rojos, los verdes, porque soy, como veis, totalmente perfecta en eso. En otras cosas a lo mejor puedo ser, pero no soy tan poco dejada, pero todo, las gomas con las gomas, los trápices con la pintada. Y la tinta que utilizo es tinta china sobre un papel blanco, que yo no hago boceto, directamente. Digo, voy a pintar tal, hombre, no os digo que no hago algún boceto o algo, pero muy poco, y automáticamente me lanzo ahí, empiezo a hacer pelos, pelos, cabezas, hojas, flores. Siempre, 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 el arte para mí ha sido la vida, y sin el arte no estaría viva. Yo creo que es lo que me potencia que siga viviendo, que siga viviendo y todos vosotros, porque amo la vida, amo a las personas, amo a un niño y dice mamá, y mira por dónde anda su madre, si no me lo llevo. Pero que te quiero decir que es así, es mi naturaleza, mi forma de ser, es mi expresiva, y sobre todo, siento mucho, siento mucho todo. Un color es para mí un hilo, por eso he titulado esta exposición Los hilos de mi piel. Segovia ya es para mí la ciudad de mi vida y será la de mi muerte, porque adoro a todo, a las personas, sus calles, su mundo, su acción, cómo me han recibido, cómo me han tratado, cómo yo he respondido, cómo he dado todo lo que tengo y algo más lo seguiría dando. Y yo doy todos los hilos de mi piel por Segovia, y siempre los daré. ¡Gracias!